CDG, gestión con amor. Principalmente en alimentación, a veces comen una vez al día y es por ello que hemos venido trayéndole estos alimentos que le van a ayudar para su alimentación. Es primera vez que venimos como brigada médica también atendiendo, ya se les ha dejado tratamiento para ellos, medicamentos, se los ha atendido, su recetita, todo. Entonces vamos a continuar viniendo en un mes, lo vamos a continuar haciendo también con el de varones. Agradecerle por este gesto solidario de parte de la esposa del gobernador por haber traído nuestra pequeña ayuda. Si bien es cierto, las necesidades aquí dentro de nuestro recinto penitenciario son muchas las necesidades, pero le agradecemos por esa buena predisposición que ustedes tienen. Al igual que estamos muy agradecidas realmente con el cuerpo disciplinario que tiene régimen penitenciario por haber también traído a estos médicos para que puedan atender a nuestros hijos.